M4A1 Es el System de AINTOP Vamos a ver que veía esta réplica Aquí estaría la réplica Y vendría con el cargador Y instrucciones Entonces las réplicas de aquí Como esta réplica tendría el cuerpo Sería full metal Menos el grip, el grip y la culata Eso que sería ABS Como veis tiene un gun wrist Aquí guardas Y tiene unos tornillitos Unos agujeritos aquí Que le podríamos ampliar los diferentes Rush Ritz que tiene Por arriba, por el lado Eso lo podríamos ampliar A nuestro gusto Esta réplica tiene marcajes originales De los marines Ahí lo podéis ver Culata extraíble Internamente tendría Bushies de 8mm Motor hit torque Aquí dentro Tirando esto hacia atrás Aquí veríamos el hop up Que sería tirando la rueda Hasta adelante y hacia atrás Regularíamos la caída de la bola Selector de tiro Estaría aquí Sería el seguro Tiro a tiro Y ráfaga Vale Cargador El cargador es de una capacidad De 300 bolas Vale Con rostra Las bolas Las bolas Entrarían por aquí Vale Con esta pestaña Que se tira hacia el antre Y hacia atrás Le daríamos a la rosca Para subir las bolas Y meteríamos el cargador Vale Voy a probar el tiro a tiro Y esto sería ráfaga Vale Ahora pasaremos por el trono Más o menos la potencia Estaría por ahí Vale Bueno para desmontar el cargador Apretaríamos este botón de aquí Tirándose debajo Saldría el cargador A ver cositas Para desmontar la batería Junta a batería Seguiríamos esto Vale Y veis como saldría que fuera el muelle Lo tendría las dos partes Y ya tirando hacia arriba Teníamos aquí dentro la batería Recordad que esta réplica lleva Cableado de plata Vale Es un buen cableado Nada para cerrar Lo mismo Coblaríamos aquí A ver Coblaríamos Y entonces Meteríamos esto Y giraríamos Y ya se quedaría cerrado Vale Y nada Aquí os dejo El M4A1S System De Aintop ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!